Mañana viene la ministra y está visitando Cacatachi y ahí estamos... Durante la presentación de los instrumentos de gestión y ordenamiento territorial, como es el Plan de Desarrollo Urbano, el alcalde del distrito de Cacatachi, al tener conocimiento que el Ministerio de Vivienda financiaría una planta de tratamiento de aguas residuales en Tarapoto, pidió ser parte del proyecto. Hoy, señaló que su localidad se encuentra en Franco Crecimiento Poblacional, donde inmobiliarias construyen más de 100 vivientes. Bueno, nosotros hemos sugerido que como va a haber un petar financiado por vivienda, nosotros queremos que Cacatachi se conecte a ese petar a través de una troncal matriz, porque se viene el desarrollo de Cacatachi con urbanizaciones más de cientos de casas. Ya vamos a empezar un promedio de casi 2.000 casas ahorita, entonces en el futuro esa zona va a ser urbanizada, pero tenemos que por lo menos que se conecte a esa troncal matriz para que eso le permita al empresario pues hacer sus habilitaciones urbanas con todos los servicios básicos que necesita una vivienda, ¿no? Este tema del desagüe es un problema, Algio. ¿Se ha tratado de conversar de repente con la ministra para ver de qué manera les apoyaría, señor alcalde? Mañana viene la ministra y está visitando Cacatachi, y ahí vamos a plantear a la ministra que en cierta forma a este petar que va a financiarse para Tarapoto, se nos incluye también a Cacatachi porque eso es obvio, ¿no? Es obvio que tiene que ser integrar el proyecto para que de manera integral se solucione el problema del desarrollo de toda esta zona, ¿no? Asimismo, la autoridad EDIL indicó que con este proyecto de integración de cinco distritos es el comienzo para el desarrollo de cada localidad de la provincia de San Martín. Es por ello que se requiere tener todos los servicios básicos. El desarrollo de la ciudad se ha planificado en los cinco distritos, Cacatachi, La Banda, Morales, Juan Guerra y Tarapoto, ¿no? Entonces se ha conversado varios temas ahí que se va a permitir el movimiento económico, por ejemplo, el terminal terrestre va a haber tanto en el sur como en el norte, que va a ser en Cacatachi, Juan Guerra. Y así, se ha distribuido para que sea dinámico esta inversión futura de manera planificada, ¿no? Es decir, que Cacatachi empieza ya a soñar con algo más grande, señor alcalde, luego de que ha sido olvidado por mucho tiempo. Claro, el tema es que el crecimiento es imparable. O sea, mucha gente busca su vivienda, busca el desarrollo y la única forma es de ir extendiéndose la expansión urbana, ¿no? Y para eso estamos trabajando a través de una planificación juntamente con la provincia y esperemos que en el futuro se plane muy bien hecha las cosas y que el desarrollo vaya avanzando de manera ordenada y planificada como debe ser, ¿no? Finalmente, Edgar Cotrina Vásquez manifestó que espera que su pedido sea escuchado para que su población tenga la calidad de vida, así como en el distrito de Tarapoto, porque hace muchos años fueron olvidados. Toda la vida para que de repente tengamos los servicios básicos adecuados para la población. Entonces, hoy es la gran oportunidad y qué bueno que esto se esté planificando de manera ordenada con la provincia, ¿no? La inversión es grande, señor alcalde, en esto. Claro, es muy grande, que Cacatache es imposible que lo haga. Por eso es que nos estamos apuntando hacia Tarapoto, porque Tarapoto ya casi tiene el visto bueno para el financiamiento para este petar, ¿no? ¿Y en eso está incluido Cacatache, su distrito? Mi planteamiento es que se incluya Cacatache, ¿no? Como una troncal matriz, ¿no? De desagüe, ¿no? También con sus servicios de agua, ¿no? Porque sabemos... Claro, el agua es un poco más simple, ¿no? No es tan complicado. El tema es el desagüe. El desagüe es mucho dinero. Es grande la inversión, que Cacatache sería imposible que lo haga. ¿Tendría también su propia planta de tratamiento Cacatache o tendría que conectar con Tarapoto? Tendría su propia planta de tratamiento, pero para eso es, incluiremos una troncal matriz para conectar al petar Tarapoto, ¿no? Donde sea una planta muy grande, ¿no? ¿No?